Aeo, oh, 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 aeo Rueda, 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 rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Rueda, 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 rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Para jugar la bola hacen falta dos Emitiendo, recibiendo, hacen falta dos Escucha el sonido de ese pase, vaya cañito por dos Arránca ese cañonazo, una chilena ahí